Entre los principales detenidos están seis, por delitos que violentan la integridad física de las mujeres. William Antonio López, Carlos Iván Córdoba Martínez, Guillermo David Centeno Araica y Álvaro de la Paz Díaz Arquín. Los tres primeros por intimidación o amenaza contra la mujer y el último, Álvaro, por violencia psicológica. Dos delincuentes presos por el delito que atentan contra la vida y dignidad de la mujer en el municipio de Iriomo, William José Obregón Rodríguez, por intimidación y amenaza contra la mujer, y Ismael Alexander Ney, por el delito de violación. Los operativos antidrogas son un éxito. Dos delincuentes presos por delitos abastecedores de droga en el municipio de Granada, Israel Isaí, Río Martínez y Alexander David Ruiz Roblero. 62.1 gramos de marihuana y dinero producto de la venta de la droga. La institución aplica mano dura a cualquier delito. Delincuentes presos por robo con fuerza en el municipio de Iriomo, Jordín Antonio Pereira Reyes. En el municipio de Granada, delincuentes presos por robo con violencia, José Donald Valladares Peña. Los detenidos y evidencias están en manos de la Fiscalía. Si usted tiene una denuncia, puede acudir a la delegación policial más cercana o bien reportarlo a la línea directa y gratuita del 118. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8. Chau.